Hubo un seguidor que nos preguntó con cuánto vive una pareja al mes comiendo tres veces al día. ¿Con cuánto vive una pareja comiendo tres veces al día? Wow. ¿Vamos para la calle investigar eso? Vamos. Vamos allá. Bien, nos dirigimos a la calle de Gaspar Hernández, República Dominicana, y elegimos cualquier supermercado, de muchos que hay. Les invitamos a ver este interesante video hasta el final sobre con cuánto peso come una pareja durante un mes aquí en República Dominicana. Fuimos al supermercado, mi gente. Lo primero que hicimos fue cuando llegamos al supermercado, fuimos al área de los detergentes. Compramos detergente. Es para un mes. Hay que comprar las cosas que se necesitan para un mes. Continúen viendo este video hasta el final porque al final les vamos a dar un detalle total de cuánto nosotros gastamos su equivalente en peso y su equivalente en dólares para la persona que está fuera de República Dominicana. En este video les estaremos mostrando algunos precios en tiempo real. Por ejemplo, acá miren algo. Estas son sardinas. Acá les vamos a mostrar los precios tiempo real. Observen acá. También les mostraremos el acerte. Está ese precio. Observen el precio de estos granos. Leche de coco. Por acá tenemos más granos. Vayan observando los precios. Las personas especialmente que están fuera de República Dominicana porque si usted está aquí en República Dominicana le hace fácil. Usted solamente va y se dirige a cualquier supermercado y ve con ojo propio cuánto cuentan las cosas. Nosotros estamos enviándole estas informaciones desde acá, desde Gaspar Hernández, República Dominicana. Ustedes saben, mi gente, que hay ciudades que venden más barato que otras. Por lo tanto, a veces es interesante incluso verificar y comparar precios, por ejemplo, a cómo están los precios por allá por Santiago, a cómo están los precios por allá por Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, a cómo están los precios en Puerto Plata, en Samaná y así en todas las ciudades de República Dominicana. ¿Qué mal que es? Es el de Indubueca, pero se llama el de Salami Latino. ¿Salami Latino? ¿Cuánto cuesta ese? 390 pesos. Llegamos a una parte que es la parte más preferida de mucha gente, los romos. ¡Ay, ay, ay, los romos! Vamos allá, mi gente. Aquí le dejo, mi gente, los precios de los romos. Yo me curo, mi gente, porque yo tengo un sobrino ahí en Estados Unidos que cada vez que viene a República Dominicana y va con nosotros a los supermercados, dicen, no me azaren, nadie me azaren, nadie me azaren, que llegué a mi parte preferida. No me joda nadie, nadie me saca de aquí. Yo me curo en ese loco. Ese se llama Lativo Sosa. Le envío un saludo a Lativo Sosa allá en Nueva York. Por ejemplo, aquí tenemos los Dewarts. Ahí está el precio de los Dewarts. Por acá tenemos el Chivariga. También tenemos el Red Label, el Black Label. Por acá, por esta parte, vemos Fireball, Bat 69, con los diferentes precios. Seguimos observando por acá. Esto es vino, mi gente. Vino tinto, vino blanco, vino rosado. Lo diferente vino, mi gente. Y ahí le dejo el precio para que ustedes observen. Acá tenemos el Carlos Rossi. El Carlos Rossi viene en las diferentes versiones, rojo, blanco y rosado. Aquí vemos más vino. Ahí vino la fuerza. Vamos allá, vino la fuerza. Vemos por ahí a la derecha lo que es champaña. Estas son, no, estas son sidras. Son sidras de manzana. Más suave que la champaña. Por acá vemos Gitano, tu sangría. ¡Wow! Pero, mi gente, no quiero demorarme mucho en esta parte porque no vinimos a comprar romo. Vamos a lo que vinimos. Compramos dos libras de queso de freír. 299 pesos. 300 pesos casi. Nos dirigimos a comprar algunos jugos. ¡Wow! Qué fresco se ve ese freezer. Miren qué jumito. Qué fresco. Y yo con una calor, se ve que ese freezer está funcionando bien. Tengo calor. Por suerte tengo aquí un freezer. Me voy a meter el freezer. Más de precargue. A ver. Tengo ahí tu jumito. Yo me meto para allá. Yo soy loco. Que no me saquen a mí desde el supermercado. Observen, mi gente. Observen qué encontré aquí. Miren, miren. Ay, 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 ay. El freezer preferido de muchos. Yo sé, yo sé, yo sé. No te me hagas, yo sé. Aquí, en esta trefunda, mi gente, hay 7,092 pesos. La vamos a abrir. Y vamos a ver qué hay en la funda. Bien, vamos a ir mostrándoles qué compramos. Porque fuimos a dos supermercados. Al final les daremos el total de todo. Como ustedes pueden ver acá, compramos especias para hacer té. Compramos sopita, pasa, mantequilla, harina en negrito, leche carnation, sardina, sal, azúcar, blanca y parda para hacer jugo y sofreír carne. Compramos espagueti, hacerte café, queso, sazones, un saquito de arroz ahí atrás. Compramos por acá, como le dije, sal, salchicha, salsa, leche, cocoa, salsa china, salsa inglesa, cachú, picante, salami. El saquito de arroz es de 10 libras. Compramos espagueti. Por acá tenemos los detergentes. Compramos hace, suavitel, papel de baño, un rallador. Compramos bombillo, jabón de cuerpo, jabón de fregar, jabón íntimo, listerine, un desodorante, toallas femeninas, un paquete de funda para la basura. Compramos también brillo de fregar, rasuradora, un par de guantes y una pasta dental. En la tres funda también compramos chuchería, lo que se conoce como snacks para allá afuera. Por acá compramos jugo, Dayana, ¿verdad? Vemos galletitas. Dos jugos ricos, uno de manzana, uno de naranja. Tenemos galletita integral, waffle de limón. También tenemos un paquetito de caramelo, que eso se lo come Leo, que quiere que es chiquito. No, pero tú eres que te comes todas las chucherías, oigan estas. Un paquete de princesa, una galleta cuacre de avena, que son bien buenas. Esa galleta que se ve ahí, ese paquete como amarillo, esas son unas galletas de limón bien buenas también. Ya, pero vamos a ir serio, eres tú que te comes todo eso. No, tú te lo comes todo. Sí, yo solo, está bien. También compramos algunas rufles y un sobrecito de granula pequeño. Yo siempre, cuando voy al supermercado, siempre acostumbro de comprar algunas cositas que uno comía cuando estaba pequeño, que todavía lo venden. En esta ocasión compré caramelos, ¿se acuerdan de eso mi gente? Y compré rabito de puerco para comer con cachú. Caramelo con rabito de puerco con cachú. Y yo compré un chocolate, Mickey Way y un yogurt de chinola. Eso nada más es lo mío, Dayana se come todas las otras cosas. Pero que tú hablas, si eso tú te lo comes entre días. Tú es que te lo comes. Nos dirigimos a otro supermercado porque no encontramos todas las cosas que queríamos en el supermercado que estábamos. Por ejemplo, compramos estos ambientadores de inodoro para que huela bien el baño. Compramos hilo dental en el otro supermercado. Compramos habichuela, guandule con coco. Y eso hizo $450 pesos. Fuimos a comprar los vegetales en un lugar donde solamente venden vegetales porque ahí sale más barato que comprarlo en los supermercados. Allá mismo donde compramos los vegetales, compramos un cartón de huevo. En estas dos fundas están todos los vegetales que compramos. Vamos a abrirla, vamos a ver. Como pueden ver acá, compramos naranja para hacer jugos naturales. Compramos remolacha, compramos plátano maduro, compramos ajo. Por acá compramos yautía, coca, le dicen pipiota a alguna gente, yuca. Compramos una lechosa, zanahoria, tomates, ají, pepino. También compramos, por acá, auyama, jengibre. Esto acá es jengibre para hacer té picante, ya ustedes saben. Dos aguacates compramos. Compramos también, por acá, papas, para hacer puré de papa. Estos son tomates, ya lo había dicho. Compramos recaíto. Ya casi mente estamos al decir el total de todo, de cuánto se nos fue. En los comentarios, envíenos un saludo desde qué ciudad de República Dominicana nos están viendo, o si está fuera de República Dominicana, desde qué país nos está viendo. Nosotros les saludamos desde acá, Gaspar Hernández, República Dominicana. Le enviamos un saludo a todos ustedes a través del príncipe del amor y la paz, Jesús el Nazareno. Bien, mi gente, entonces ahora vamos a calcular cuánto se nos fue comprar. Una compra para dos personas, para un mes. Atención a estos datos. Tomen nota. Antes de darle el total de todas las cosas que compramos, en peso y en dólar, si te está gustando este video, no olvides darle like, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no te pierda ninguno de nuestro video. No olvides compartir este video por todas tus redes sociales. Si tú encuentras este video por Facebook, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Leonardo Amaro García. Así se llama la página y así se llama nuestro canal de YouTube también. Ah, mi gente, por cierto, se me estaba olvidando, se me estaba olvidando, mi gente, que también compramos un melón. Ay, 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 un melón. Un melón para hacer jugos naturales, para hacer diferentes jugos, a veces de naranja, a veces de melón. Y así variar un poquito. Ustedes saben. Esta es la causa, mi gente, por la cual la mano de obra de construcción está tan cara, porque nadie va a trabajar, Dayana, tan barato para luego ir al supermercado, ¿verdad? Sí, no poder comprar ni siquiera lo de un mes completo, porque miren, somos dos personas solamente y esta compra no dura un mes. Ya las tres semanas uno tiene que andar loco buscando cualquier cosita por ahí para poder terminar ese mes de tan cara que está la cosa después de la pandemia. Exacto. Entonces, por eso la gente está trabajando así tan caro, porque para nivelar la situación. Anteriormente, la mano de obra no era tan cara, la mano de obra de construcción, pero luego ir a un supermercado con lo que tú ganas, por ejemplo, en dos semanas de mano de obra, ir al supermercado y no poder comprar la comida para esas dos semanas, entonces ahí es que radica el problema principal. Entonces, vamos a ver cuánto nosotros gastamos. En la primera parte que nosotros fuimos, en el primer supermercado, gastamos $7,092 pesos. $7,092 pesos. Esa fue en las tres fundas, las primeras tres fundas que compramos. Luego nos faltaron, por ejemplo, los ambientadores de baño. Fuimos a otro supermercado. Y eso nos costó $450. Y ahí también incluimos dos latitas de guandules y dos de habichuelas pequeñas. Ok. Sigan viendo este video, porque les vamos a dar en general el total y el equivalente en dólares. Entonces, después de eso, después de que fuimos a ese supermercado, fuimos a lo que fue... A donde venden los vegetales. A comprar los vegetales, exactamente. Eso le llaman aquí, ¿cómo que le llaman? Ventorrillo. Algo así, Ventorrillo, sí. Entonces... En vegetales, solamente se nos fue $1,575 pesos. Que ahí es donde uno compra la cebolla, ajo, ají, recaíto, zanahoria y cosas así. Ok, ok. Entonces, para un total de eso, ¿de cuánto? De $9,117 pesos. Ahí está lo que compramos en el primer supermercado, la tres fundas, lo que nos faltó en el otro supermercado y los vegetales, ¿verdad? Ajá. ¿De $9,117? $117 pesos. Entonces... En dólares, vienen siendo $172 pesos. $172 pesos. $172 dólares. ¡Ah, sí! No, está bien, es que en Estados Unidos le dicen pesos. Ajá, $172 dólares. Es que en Estados Unidos dice, güey, ¿cuánto cuesta eso? $20 pesos, pero son $20 dólares. Está legal, está legal. No compramos embutidos, no compramos pollo, carne, no compramos nada de eso. Ya, entonces... Esa es una compra sin comprar, esa es una compra sin uno calcularle lo embutido, que todavía no hemos ido a la carnicería ni a la pollera todavía. Para que ustedes vean, pues, ¿dónde que va la cosa? Ya, entonces en este mes lo que vamos a hacer, vamos a comprar solamente $600 pesos de embutido, $300 pesos de pollo, y... Que eso obviamente no da. Bueno, pero más o menos, más o menos. Porque como de pollo de caro, $300 pesos, una familia normal, en el día, se come $300 pesos de pollo. Ya, pero lo que... Una familia normal, más o menos como de 5 personas. No, pero lo que vamos a hacer, como la idea es, a ver con cuánto come una pareja durante el mes, pues no lo vamos a acelerar tantísimo. Lo que vamos a hacer, vamos a comprar $300 pesos de alita de pollo, alita y bulo. Entonces lo vamos a ir haciendo, vamos a ir llevando el balance. A veces vamos a comprar, además, $300 pesos de carne de vaca. A veces compramos, llegaron las palomas, y mira. La paloma en el parque. Es que estamos aquí en el parque, mi gente, dándole estos detalles. Estamos aquí en la calle, mi gente, miren. Dándole estos detalles. En el parque de Gaspar Hernández, República Dominicana. Entonces, Dayana, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comprar $300 pesos de pollo, y $300 pesos de carne de vaca. Y vamos ahí haciendo el balance. Un día comemos alita de pollo, como uno, otro día comemos carne de vaca. Y así hacemos el rejuego. A veces se comen vegetales. Vegetales, exacto. Porque no es muy saludable tampoco comer tanta carne. Y como dijimos en el video, a veces uno no tiene hambre, y por eso compramos chucherías también, que es lo que se llama snacks. Que a veces uno no tiene hambre, y viene y hace un pequeño snack, y ya, con un chingo de jugo, y con eso se pasa el día. Porque a veces uno no tiene hambre en sí. Entonces, confirmame el precio, para cerrar este video. El total de todo. El total de todo. $9,117 pesos. Y en $172. Entonces, faltan los embutidos, y falta comprar el cloro y... Y el mixtolín, que nosotros compramos un galón de cloro y un galón de mixtolín. Ok. Para la limpieza. Entonces, mi gente, ¿cuántos fue en dólares? $172. $172 dólares. Imagínense, $172, ok. Entonces, con $200 dólares, ustedes se pasan un mes, aquí en República Dominicana, una pareja, comiendo lo básico, lógicamente. Comiendo lo básico. En peso, con unos $12,000 pesos, más o menos. Porque faltan algunas cosas. ¿Cómo está, varón? ¿Todo bien? ¿Con unos $12,000 pesos? Con unos $12,000 pesos, mi gente. Y no comiendo cosas muy fines. Ya, nada, mi gente, pues, le enviamos ese detalle para allá. Ha sido un placer. Cuídense, señores. Necesitamos que nos bajen los precios de la comida aquí en República Dominicana para poder anivelar las cosas.